Allá en el Chaco salteño se escucha en el monte un gemir Hasta el río suena triste sin la magia de su violín Fuiste madurando compras en fiestas de aquel lugar Cuando el sol de Chacarera que el viento semblaba su altar Un viejo violín chaqueño fue su corazón musical Y en el parche de un leguero la tía no va a pasar con más Hasta siempre en el ojo me he callado quedó su violín En el monte de mi Chaco sentí de triunfo Segundita y la manita ven arriba señores no se queden Esto es una fiesta señores la feña de ahora donde Una lágrima de estrella la luna dejó al aclarar Y se sienten las charatas de duelo en el monte canta Melodías de mi tierra que dejaste al amanecer Son silencios de coyullos que gritan al atardecer Y se sienten las charatas de duelo en el monte canta Y se sienten las charatas de duelo en el monte canta Cuando vuelvas hecho samba por el piloto